El proceso de construcción de un Boeing 747 es tan impresionante como ver el producto final elevarse hacia el cielo. ¡Gracias conmigo! Cada día, 20 vueltas al mundo Cada año, 30 millones de pasajeros Celebramos nuestro 75 aniversario Y seguimos con la ilusión del primer día Iberia, una de las mejores líneas aéreas del mundo Ya voy para la casa Tu ya sabes que Trident tiene un increíble sabor Y además, no tiene azúcar Por eso, cuida tus dientes de cualquier ataque Trident sin azúcar, el mejor sabor para ti y para tus dientes Dale un baño a tu boca con el nuevo Trident Fresh Mint La más fresca y duradera sensación de limpieza Todos cuentan conmigo Pues ve Solo una noche Una noche Hola ¿Qué pantalones? ¿Dónde estuvieron? Nuevos Dockers Go Kaki Con protección anti manchas ¿Ves? Wow ¿Quieren ver cómo algo realmente desaparece? Presta un billete No olviden, ya se quedó con tu dinero Dame un segundito El dinero se guarda en casa con la seguridad de los American Express Travelers Checks Cuidado que lo estamos guardando Porque son reemplazados en caso de pérdida, robo y desapariciones misteriosas Porque tú eliges cómo comunicarte Cuando Boeing lanzó el programa del 747 en 1966 La compañía aún no había adquirido el terreno donde se construirían los aviones Cuando ves por primera vez el despegue de un avión entregado Alejarse de la pista de despegue Es muy agradable Muy satisfactorio Es difícil describirlo Es realmente sobrecogedor Así es Ford Escape No es lo que haces para vivir Es lo que haces para sentirte vivo Ford Outfitters Sin límites Tú ya sabes que Trident Tiene un increíble sabor Y además No tiene azúcar Por eso Cuida tus dientes de cualquier ataque Trident sin azúcar El mejor sabor para ti Y para tus dientes Dale un baño a tu boca Con el nuevo Trident Freshman La más fresca y duradera sensación de limpieza Amor Tu café está listo Hasta la semana pasada Él tenía dificultades de erección Anoche Ya no tuvo Como muchos hombres Él ya se ha beneficiado del tratamiento Los problemas de erección Son comunes Habla con tu médica Yo lo haría ¡Gracias! Existe un lugar donde los secretos del pasado son revelados Los misterios de las civilizaciones más antiguas salen a la luz Las incógnitas encuentran respuesta Los pueblos de la antigüedad tienen mucho por enseñarnos Y nosotros mucho por aprender Voces del ayer Solo en Discovery Channel Su descarga eléctrica de más de 700 voltios es tan fuerte que puede dejar a un hombre inconsciente Si es valiente, sumérjase en las aguas del Amazonas para conocer la desierto Una producción firmada en escenarios naturales de Venezuela y Brasil Anguilla, electroshock amazónico En Hora Salvaje Hernán Cortés, el conquistador de México No sentía ningún respeto por la vida de los indios o quería negociar en paz con ellos Crónica de una conquista El domingo 24 de noviembre a las 20 horas Cada vez que un flamante 747-400 se eleva por el cielo y abandona la planta de Everett Es un testamento de la visión de la compañía A medida que evolucionó la línea del 747, sus constructores afirmaron que se trataba del más grande Hoy más de 15 millones de vuelos y 56 mil millones de kilómetros después Esto no ha cambiado La selva lacandona, principal suministro de energía, agua y pesca del país, está muriendo Pero esto no solo nos preocupa Nos ocupa Para evitarlo, hemos construido estaciones de campo donde se aplican programas de desarrollo y vigilancia Ford y sus distribuidores Tú ya sabes que Trident tiene un increíble sabor Y además, no tiene azúcar Por eso, cuida tus dientes de cualquier ataque Trident sin azúcar, el mejor sabor para ti y para tus dientes Dale un baño a tu boca Con el nuevo Trident Fresh Mint La más fresca y duradera sensación de limpieza ¿Ya conoces la IMAC? Representan los mejores ejemplos de lo que la imaginación La técnica y el trabajo en equipo pueden lograr Se han convertido en símbolos de poder De cultura Entre todas las hazañas de la ingeniería moderna En este especial podrá conocer las más emblemáticas Semana de las superestructuras A continuación Enfoque su mirada Y verá que esta supuesta rama tiene buen apetito Oriente sus orejas Y escuchará llamados a kilómetros y kilómetros de distancia Afine sus sentidos Manténgase atento Y disfrutará de una serie Que lo dejará Boquiabierto Animales sorprendentes El martes a las 19 horas El hombre y los animales Relaciones basadas en la lealtad y la confianza Conmovedoras historias en los lugares más bellos y exóticos de nuestro planeta No se pierda ningún episodio de esta maravillosa serie Para los amantes de la naturaleza El Señor de los Espíritus Solo en Discovery Channel El actor e historiador Terry Jones Nos lleva desde Europa hasta el cercano oriente Su misión Explicar que fueron realmente las cruzadas Desde curiosos detalles Hasta las marcas que la violencia dejó para el futuro Las cruzadas Los lunes desde el 18 de noviembre en Discovery Civilization Drácula El más aterrador de los monstruos Pero este personaje luce como un cuento para niños Ante ciertos seres de la vida real Pulgas Lampreas Vampiros Chinches Sanguijuelas Garrapatas Pinzones Mosquitos Contra ellos Estacas y ajos No funcionan Chupa sangre En Hora Salvaje Se usa para la destrucción masiva O para el arte y la diversión En la naturaleza es creador de caos Pero también de renacimiento Todo sobre el fuego En Discovery Channel El 747 de hoy es un nuevo avión El 847 de hoy es un nuevo avión El 847 de hoy es un nuevo avión El 947 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 de hoy es un nuevo avión Gracias por ver el video.